A unas señoras, hay más señoras, en más sillas de ruedas, baja una señora a estos momentos, hay otra persona también con su bebé, hay otra joven también a estos momentos. Es una persona que viene a estos momentos. A estos momentos ya empiezan a llegar a arribar los heridos de este lamentable accidente ocurrido en la zona de Huaricolca. Está ingresando una persona de aproximadamente 60 años, en silla de ruedas, hay otra persona que está ingresando en camilla en estos momentos a la sala de emergencia del hospital Félix Mayor Casoto. La policía nacional acaba de llegar también, el equipo de defensa nacional del hospital Félix Mayor Casoto, como acaba de escuchar el profesor Héctor Abel, ha actuado esta vez defensa nacional, la ambulancia del hospital Félix Mayor Casoto, la ambulancia de la compañía de bomberos número 58 de Tarma y la policía nacional del Perú, también apoyado con la unidad de serenazgo. El equipo de defensa nacional le hemos trasladado cuatro heridos que no son de gravedad, ¿no? ¿Para descartar? Para descartar contusiones o policontuses. Ese de la zona de Huaricolca mismo, ¿verdad? La zona de Huaricolca, el accidente de tránsito. Ya de ahí con esto todos los heridos han sido trasladados, entonces, no hay ninguno que ha quedado. No hay ningún herido, solamente lo que es el chofer va a ser trasladado por la policía. Correcto, muchas gracias.